Este prostíbulo, ubicado en Antofagasta, Chile, explica la policía, era el principal centro de operaciones de la banda Los Carteros, una organización de narcotraficantes que llegó a esa ciudad, ubicada en el norte de Chile, para quedarse con gran parte de la venta de drogas ilegales en las calles, recaudar dineros producto del Gota Gota, un sistema de préstamos clandestinos con altos intereses diarios que terminan con el asesinato del deudor cuando no paga. También, dicen los investigadores, crearon cinco centros de prostitución donde explotaban a las mujeres, entre ellas colombianas. Los seguimientos de la red, por casi un año, permitió a los investigadores de la Dijín Interpol establecer las casas donde se escondían varios integrantes de la banda en Chile y Colombia. En esta imagen, tomada por un sistema satelital de la policía, aseguran los agentes, llegan varios integrantes de la red en un vehículo a dejar los paquetes de drogas que alias La Nana escondía entre las fajas para ponérselas a los correos humanos que buscaban en Pereira y Cali y enviarlos por tierra a Chile y Bolivia. Estas imágenes permitieron a los policías desatar una redada internacional para capturar a alias La Nana, señalada reclutadora. De manera simultánea, también capturaron a alias El Profe, sindicado de ser el encargado de los contactos internacionales de la red. También aseguran que este hombre es pariente de una familia conocida en el eje cafetero, dueña de varios colegios privados de la zona. En la misma acción judicial, los agentes de la Dijín también capturaron alias El Señor de las Drogas. Para la policía, este hombre es el máximo jefe de la red, manejaba el microtráfico en Pereira y las calles de Antofagasta, donde incluso, explica la policía chilena, regaló dosis de niños para volverlos adictos y aumentar su emporio criminal. El representante de Interpol Chile explicó que una integrante de la misma banda fue clave para estas capturas en su país y Colombia. Es así que, conforme a la información proporcionada a Interpol Bogotá, se aperturó una investigación en la fiscalía de dicho país por el delito de tráfico, transporte y fabricación de droga, logrando identificar una estructura criminal liderada por el ciudadano colombiano, apodado El Señor. La redada internacional de Interpol, Dijín, dejó la captura de una colombiana en Chile, otra en Bolivia y siete integrantes más de la red en Pereira. La policía ha confirmado hace pocos minutos que en Bolivia una de las mujeres detenidas ya fue sentenciada a diez años de prisión. También la policía, en las próximas horas, va a revelar detalles importantes sobre la mujer que entregó a sus propios compañeros, a sus propios cómplices, organización, que había hecho bastante daño en el tema del microtráfico, especialmente aquí en Pereira y en Chile. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias. Y también en Perú funcionaba una banda de colombianos conocidos como Los Parceros, que se dedicaba al sistema de préstamos gota a gota. En las últimas horas fueron expulsados del país. Juan Carlos Portilla, de nuestro canal Aliado Latina, nos envió este informe. Uno tras otro salieron en fila de la sede de la región policial Lima. Son 42 ciudadanos colombianos que fueron expulsados del país por participar en actividades ilegales. Los sujetos fueron atrapados por la Policía Nacional en diversos operativos en Lima y la región Ica. Ellos formaban parte de la banda Los Parceros, que operaba bajo el sistema de préstamos conocido como gota a gota. Este sistema consiste en prestar dinero con un interés de 25%. Sus clientes debían hacer pagos diarios. Si se demoraban, subían los intereses, les quitaban sus negocios, los golpeaban o secuestraban a sus familiares. La mayor parte de estos extranjeros habían ingresado al país como turistas. Los expulsados fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea del Perú hasta la ciudad de Leticia, en Colombia. De acuerdo a las normas, los extranjeros que cometen estas infracciones no podrán regresar al país en 15 años. Desde julio del año 2016 son cerca de mil extranjeros los sancionados por violar la legislación migratoria y en la mayoría de los casos se dispuso su salida obligatoria del país.